Así que le voy a decir un poema de mi libro Sentimientos de Almas Vivas que se titula Una noche entre noches Te prometo una tanda, matinee a medianoche donde exploren misterios tus ocultas cavernas donde el mismo latido de tu pecho ascendente se convierta en el eco o trastorno de tu mente Te prometo caricias totalmente inahoritas que despierten sabores y unas ganas malinas Recorrer lentamente con un mar atrasado tus salvajes rincones, tus recintos sagrados Disfrutaré de lleno de tu cuerpo las ondas Penetraré tu pelo y bañaré tu boca Te contaré delicias muy de cerca al oído de sentimientos vanos y de recuerdos niños Te prometo embriagarme con tus aguas tan dulces y llevarte a lo alto e inundarte de luces trastornar tus sentidos, desgarrar tu garganta y que grites sin miedo de pasión y de rabia Te prometo un abrazo donde se pare el tiempo y agotarte hasta el alma Solo hace de besos Te prometo unas horas de absoluto de noche Te prometo entregarte una noche Entre noches Que realmente viste a intentar decir algo después de tanta promesa Quiero decir que lo primero que todo yo no me considero un poeta como ella y como están nosotros aquí yo voy más por la narrativa y me gustaría compartir con ustedes una cosa bien curiosa esto es pura casualidad que nos quedamos los dos aquí pero es esta señora fue la primera persona que me hizo una crítica profesional a mi libro La ciudad de las noches sin estrellas y fue una crítica genial y fascinante quería decir que gracias a ella existe el primer capítulo de ese libro así que la considero una amiga y por lo tanto voy a leer algo de eso que yo hago y que alguna gente ha dicho que también es poesía pues voy a leer algo que se llama amiga para una amiga y dice amiga que muere en el recuerdo en el recuerdo de aquel que un día fue tu amante amiga que sueña con los besos tibios que un día quemaron tu piel amiga que escucha susurros de fantasmas en las noches frías de tu oscura soledad amiga de santuarios milenarios de tatuajes de amor de prosa de ilusiones yo sé que añoras sus manos en tu espalda y sus labios en los tuyos yo sé que sufres el vacío que dejó en tu mundo por su distancia larga yo sé que desvives tu historia para regresar a él cuando nadie te ve yo sé que deshojas tu alma y guardas dos pétalos en cajas de zapatos bajo tu cama mas él ignora tu descarga y tu tristeza porque te ofreciste fuerte y segura de ti ignora que eres débil que eres frágil que eres tierna porque te mostraste eterna desconoce tu candor tu pasión y tu soledad porque te entregas que a medir no sabe de tu amor por él no sabe de tu entrega no sabe que me cuentas que tu alma se deshace en pedazos cada vez que cierras tus ojos y sientes su piel sobre la tuya cada vez que abres tus labios en plena señal de deseo y antojo de un beso cada vez que su olor preñado de nostalgia regresa a tu memoria pero puedes confiar en mí prometo no decir todo eso que se debe prometo no contar las cosas que te me cuentas prometo ser tu amigo hasta el final como ayer como siempre como lo sigo siendo hoy sin que sepas que en silencio yo también por lo que particularmente decirte bueno por eso puedo decir todas estas cosas que nos regalan ustedes y así que te prometo que te llegamos siempre a la noche a la policía erótica porque yo necesito que estén aquí Yuli ¿entendiste esto? mira se quedaron todos así en silencio ¿le escucharon? eso es importante ¿cómo no? cuando toda la sala se queda así como en silencio prestando atención es porque lo que está aquí es un imán que está captando a toda esta gente mira te la echaste en un bolsillo no sé si en ese pero sí ¿no? sí también tienes pues ¿por qué brindamos esta noche? por el hombre que ama eso está interesantísimo por la mujer que ama y además de estar aquí también esta noche Lisbeth gracias por acompañarnos bueno pues entonces el brindis